Mañana es un paro activo nacional, es un paro que implica que nadie salga de su casa, o mejor dicho, que si sale de su casa solamente sea para trancar su calle. De 24 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. El viernes, el llamado es a que todos salgamos a la calle, a la sesión de calle del Parlamento para la designación y juramentación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que designará de acuerdo a la Constitución la Asamblea Nacional. Y el sábado, el llamado a todo el pueblo de Venezuela, en todo el país, a tomar las calles masivamente para exigir el respaldo de la Fuerza Armada Nacional a la decisión de la Asamblea Nacional, el respeto de los demás poderes públicos a estos magistrados y sobre todo el clamor de todo un pueblo porque Nicolás Maduro salga del poder y tengamos en Venezuela una solución a esta crisis que nos afecta a todos. Gracias.